¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Hola! ¿Qué tal gente de video de YouTube? ¿Cómo andan? Espero que muy, pero muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo gameplay de este juego titulado Clash Royale. Voy a echar unas partidillas y les voy a mostrar más que nada mi avance. Como verán, estoy en la arena... Esta era... Arena... ¿Dónde está? 12. Perfecto. Estoy muy cerca de llegar a Combatientes 1. Les voy a pasar a mostrar los mazos que voy utilizando, los voy intercalando. Tengo estos dos, donde llevo el leñador, la valquiria, los guardias, el arquero mágico, el mago eléctrico, furia, mago y el globo bombástico. En el primero llevo a los duende con lanza, leñador, globo bombástico, valquiria, bandida, dragón infernal, mago y bola de fuego. Este me está resultando un poco mejor, pero como les decía, lo voy intercalando. A veces juego dos o tres partidas con este y los pierdo seguido. Cambio al otro mazo y me va bien. Después pruebo con el otro mazo, termino perdiendo, vuelvo a este y así lo voy haciendo. Vamos a ver. Tengo también reacciones, que no sé si las habían visto todas estas. Tenemos... Estas son todas las que he conseguido hasta el momento. Como verán, también tengo esta del tronco que muestra unos corazones, pero no me gusta demasiado. Tengo justo para conseguir, tengo 270 gemas, otra reacción. Yo lo gasto junto a las gemas solamente para esto. Pero por ahora no me ha salido la que quiero, la que estoy esperando, la que más me gusta es... A ver, a ver si les puedo mostrar la del mago eléctrico. Esta, esta está genial. Es la próxima que voy a conseguir. Vamos a ver si sale pronto y si no, bueno, tal vez me termine aburriendo y escoja cualquier otra. Vamos a ver, a ver, me quedó puesto mazo bélico. El primero. Ok, vamos a probar una batalla con este. Deseenme suerte. Si pierdo no importa porque lo voy a subir igual. Vamos a jugar contra 9, 4, 7, 3, 9, 5, 4, 30. Él tiene nivel 9, yo tengo nivel 10, que no quiere decir nada en realidad porque he jugado con niveles superiores y me han ganado... Inferiores, perdón, hasta nivel 8 y me han ganado sin ningún tipo de problemas. Vamos a mandar la Valkiria con los duendes. Vamos a poner el dragón infernal. Y del otro lado de la derecha vamos a mandar la bandida de United Friends. A ver qué llega, qué llega, a ver si llega algo. Algo de todo esto tiene que llegar a la torre. No, lamentablemente lo ha frenado muy bien al ataque, pero no se preocupen, vamos a ver qué hacemos. Vamos a jugar al leñador, vamos a jugar a la Valkiria. Con esto frenamos a la Mosquetera. A ver, a ver, a ver, vamos, vamos, vamos. La empuja, la empuja. No importa, no importa. Vamos, vamos con todo, con todo, con todo. Que tienen que llegar a la torre. Alguno tiene que llegar a la torre sí o sí. Y tiene que hacer un daño importante. Por lo menos los duendes ya están atacando. Ahí vemos con la furia hizo un daño interesante. Bien, vamos a esperar. No, vamos a mandar el Globo Bombástico por el otro lado. Vamos a mandar el Dragón Infernal por la izquierda. Para frenar al Montapuercos. Que también, como verán, me ha hecho un daño interesante. El Globo Bombástico no lo dejaron llegar, pero no importa. Vamos a ver si la bandida llega. Bien, 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 bien. Vamos que casi, casi le tiro a la torre de la izquierda. Vamos a mandar la Valkiria por la izquierda. Porque justamente mi torre tiene mucho daño. La torre de este lugar. Vamos a mandar al Leñador. Vamos a poner esto. Se está enojando el contrincante. Eso quiere decir que vamos bien, vamos bien. Vamos a mandar el Globo Bombástico. La Valkiria llegó, le hizo un daño importante. Bueno, me está cansando con esa. Así que le voy a mandar esto. Vamos a pelear un poco. Porque sí, sí, sí. No me gusta que me manden la cara enojada tantas veces. Bien, no pasa nada. Vamos a mandar ahora... ...el Leñador por aquí. Vamos a poner el Dragón Infernal. A ver si podemos frenar este ataque. Ponemos los Duendes. Ponemos la Bandida. Y estamos empatados ahora. Perfecto, bien jugado. Vamos a poner la Valkiria. Y vamos a poner esta ahora. Vamos a mandar el Leñador. Carga, 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 carga. Vamos a poner otro Dragón Infernal. Y algo de todo esto tiene que llegar. Algo de todo esto va a hacer efecto. Vamos a poner la Bandida también. Vamos a poner la Valkiria. Y creo que ya no tiene manera de frenar esto. Y sí, lo frenó, lo frenó. Muy bien, bien jugado. Perfecto. Pero vamos a mandar el Globo Bombástico. Esto sí que no va a haber forma, no va a haber forma. Y me lo corrió de lado, pero no importa. Ahí le frené el ataque. Vamos a poner el Dragón Infernal. Me desvió el Globo Bombástico. Se fue directamente hacia la Torre del Rey. Como verán, vamos a poner la Bandida. Y va a llegar, va a llegar. No va a llegar, no importa. Tiene 30 segundos para frenar todos mis ataques. Lo logrará. A ver si lo logra. Como verán, prácticamente no está atacando mucho. Está intentando frenar el ataque. Me quedan 13 segundos para ganar la partida. Vamos, 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 vamos. Que llegue, que llegue, que llegue. Muy bien defendido, bien defendido. Perfecto. Tampoco te rías porque terminó en un empate. O sea que no son muy buenos jugando. Yo tampoco, pero no es como para reírse. Bien, vamos a probar el otro mazo. Perfecto. Este terminó en un empate. No estuvo tan mal. A ver, ¿contra quién me toca? Contra Illa de Crocomumet. Bien, veamos. A ver cómo jugamos esta partida. Vamos a poner el arquero mágico. Ok. Vamos a mandar el mago. Bien, vamos a mandar los guardias. Para desviar a la bandida. Vamos a poner el leñador. Perfecto. Vamos a ver si llega, 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 llega. No llegó. Globo bombástico. A ver qué tiene para frenar el globo bombástico. No, ese tarda mucho para frenarlo. Así que puedo hacerle la torre. Sí, 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 yo creo que le hago la torre con esto. No, estuve cerca. Eso es lo malo cuando no tenés defensa aérea. Bien, vamos a mandar el arquero mágico junto con la Valkiria. A ver si logramos tirarle la torre de una buena vez. Ya que venimos relativamente bien. No, no va a frenar ni a la Valkiria. El arquero mágico. Sí, la frenó, la frenó. Perfecto. Muy bien. Está muy cerca de caer esa torre. Ahora podría seguir atacando por ahí o ir por la izquierda a intentar bajar la torre de la izquierda. Creo que ya se está medio desesperando porque ya está haciendo caer cosa. No importa. Vamos a mandar así. Globo bombástico. Junto con el leñador. El leñador llegó. Llegó el globo bombástico. Y perfecto. Le hice las dos torres. Bueno, casi, casi, casi. Vamos a poner la Valkiria. Así lo frena a estos. Y voy a poner el arquero mágico. Con esto ya le voy a tirar la torre de la derecha también. Vamos a poner el leñador para que vaya por aquí. Vamos ahora a todo ataque, ataque, ataque. Nada de defensa. Ataque, ataque y ataque. Creo que ya no está jugando. Directamente le entró el quickie y me parece que ya no jugó. Muy bien, bien, bien. Buena partida. Bueno, es un video cortito. Pero creo que está más que bien como para mostrarles más que nada lo que voy avanzando y cómo sigo jugando. No lo estuve grabando mucho. Más que nada porque no sé si se graba demasiado bien. Si se ve demasiado bien. Espero sus comentarios que me digan si es así. Si vale la pena que lo siga grabando. Porque recuerdo los otros gameplays que me habían puesto. Que no tenía una muy buena definición. Que se veía medio entrecortado. Algunos gameplays. Entonces directamente lo dejé un poco de lado. No al juego. Yo sigo jugando. Pero dejé un poco de lado lo que es la grabación. Les dejo un saludo grande. Espero que anden muy bien. Y nos vemos en los próximos gameplays. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!